Llamó la atención la declaración de José Ramón Peralta a propósito de lo que decía Víctor. Dice José Ramón Peralta que según los estudios estadísticos que ha levantado el gobierno, Danilo tiene una popularidad por encima del 80%, pero lo que llama la atención, porque la popularidad de Danilo no es sorpresa para nadie, también que lo ha hecho, lo que llama la atención es que él dice que el 75% de la población quiere que el presidente se reeleja. Entonces, cuando tú sumas lo de José Ramón Peralta, que lo dijo ayer, el lunes, perdón, cuando tú sumas lo de Ramón Peralta, lo que dijo Gonzalo Castillo, de que si Danilo dice que sí, eso es un clavo pasado, la reelección, y lo suma lo que dice Gedeón. Y lo que dice Temito Clomontá. ¿Qué dijo Temito Clomontá? Que el gobierno de Danilo ha sacado más de 500 mil personas de la pobreza. Entonces, habría que ver si es cierto, como dice Víctor, que el tema de la reelección está tomando cuerpo. Habría que ver. A mí me parece que cada hora que pasa es un tiempo precioso que se pierde ante esa posibilidad de que Danilo se reelija. Y él personalmente no ha dado una señal ni clara ni oscura sobre ese tema. Entonces, miren ustedes, señores, el tema de la excepción del arancel a las compras por Internet está vigente en la República Dominicana desde el año 2005, en la administración de Miguel Coco. Era una... se hizo dentro del marco del Tratado de Libre Comercio un mínimo, un mínimo de 200 dólares sin arancel. La misma dirección general de aduana había dicho que para... que era imposible desmanejar la aplicación del gravamen a mercancías tan dispersas y montos tan pequeños como estos, que ellos no le veían un valor importante en términos arancelarios al tope de los 200 dólares de las compras por Internet. Pero además, en la reforma fiscal, en el pacto fiscal, en la reforma fiscal que se discutió a finales del 2012, esto se quedó fuera del tema de la reforma. Incluso el mismo presidente Danilo Medina dijo que ese tope de 200 dólares para comprar por la Internet o para importar mercancía, no tiene que ser necesariamente comprarla por Internet, sino que también usted la puede traer, era una conquista del pueblo dominicano. Así lo definió Danilo. Pero además hay que tomar en consideración lo siguiente. Nos decía Guaroscuya Félix, en el día de antes de ayer, a Julio, Marilena y yo estuvimos, y Melton, perdón, Marilena no fue, Melton, Julio y yo, en la presentación del plan estratégico de ellos, nos decía él que los pobres, los más pobres, tienen un nivel de excepción de impuestos de 3.5% del PIB y que los ricos, los empresarios e industriales de 3.5% también. Recuerden ustedes que para que tengan una idea referencial, el 4% de educación sobrepasa los 100 mil millones de pesos. O sea que la canasta básica mínima tiene una liberación de pago de ITEV y de más de casi 100 mil pesos, 100 mil millones de pesos y los productores y empresarios, los industriales y empresarios también. Ahora, ¿qué pasa con la clase media? La clase media es que aguanta todos los golpes en materia de impuestos. El leaco aguanta todos los golpes porque es la parte de la sociedad que más produce, que más paga impuestos, que más consume. Entonces, a esa clase media es que le quieren impedir que se beneficie de este tope de exención de 200 dólares para la importación de productos y mercancías. Y que los más ricos son los que menos pagan, decía Guarujuyo. Sí, él dice que son los que menos pagan, pero los pobres no tienen capacidad de pagar impuestos directos. De pagar lo que más nos pagan. Solo pagan los impuestos indirectos a través del ITEV. Entonces, esto es muy delicado. Para mí, en términos personales, yo pienso que esto es un globo de ensayo de la Dirección General de Aduanas. A ver cómo reaccionaba, no la asociación de Courier, que obviamente va a reaccionar, sino la sociedad que va a pagar el impuesto. Y el rechazo ha sido contundente. Contundente de los sectores. ¿Por dónde se expresan esos sectores? Por las redes sociales, porque ese es el sector que tiene la capacidad de empoderarse de la tecnología. Ahora, yo aquí también veo, a propósito de la mediación que le están pidiendo a Lionel Fernández, con la Fuerza Nacional Progresista y el gobierno. Yo veo una oportunidad para Lionel Fernández. Porque precisamente donde Lionel Fernández tiene mayores problemas de aceptación es en esa clase media, que está más empoderada en términos de información y puede procesar el concepto de déficit. Porque hay muchos sectores en la ciudad dominicana que no procesan el concepto de déficit. No entienden con qué se come eso. No conceptualizan. Entonces, esa clase media que protesta por el impuesto a las compras web, a las compras por internet, es donde Lionel Fernández ha encontrado mayor resistencia después que salió de la presidencia de la República. Y yo veo una oportunidad de oro para que el presidente Fernández medie con el gobierno. Bueno, y deje sin efecto el cobro que ya en principio Danilo Medina, por un lado, por un lado dijo que esto era un derecho adquirido, y por el otro lado se intentó en la reforma del 2012 y fue dejada afuera. Yo sé, era natural la reacción en contra de esta medida, porque había un debate, había dos posiciones encontradas. Sí, pero no tanto, no tanto. No, a mí no me sorprende, porque es que esto afecta a mucha gente, a muchos dominicanos y dominicanas que no podían dar por X producto lo que cuesta aquí y lo compraban por internet. Clase media y media baja. Oye, el pobre no puede comprar por internet, porque eso tiene ciertos requisitos. Y el rico no le importa eso. Yo creo que hay una parte legal que eso está en discusión, si realmente es ilegal o no. Y ahí yo creo que podemos basarnos en que hay diferentes interpretaciones de parte de los abogados y de los expertos. El embajador de Estados Unidos ayer, en la Cámara Americana de Comercio, se refirió al tema. Y voy a decir textualmente lo que dijo. No cuestionamos el derecho del Estado en poner este impuesto doméstico a las compras de menos de 200 dólares. Lo que cuestionamos es la manera en que lo están haciendo, derogando un decreto y una ley, dijo el embajador Bruster. O sea, la parte legal yo se lo dejo a los abogados. Ahora... No están derogando nada, eso no es cierto. El único que tiene capacidad para derogar leyes es el Congreso y para derogar decreto el Poder Ejecutivo. Tenemos el principio. Yo creo en el principio de la libertad que cada cliente, cada consumidor pueda comprar vía internet o localmente, como desee, mantener eso. Equidad. O sea, no es justo que si yo voy a comprar un producto de menos de 200 dólares, si lo compro por internet, está exonerado de impuestos y si lo compro aquí localmente, no. Es que lo que... Escúchame, es que lo que están aquí, es lo que decía Guarocuya, ya tienen exenciones de impuestos de alrededor del 3.5% del PIB. Oye, entonces, tú oyes lo que yo te estoy diciendo. Ok, pero déjame terminar mi idea. Lo tienen, pero lo tienen. Si yo quiero ayudar a ese comprador, lo que yo tengo que revisar es por qué el producto localmente sale tan caro. ¿Por qué? Es que los productos... Por los costos de energía eléctrica, lo de planta, de emergencia, inversión, costo de los empleados y demás. Y tú sabes qué me preocupa a mí. La cantidad de empleados que se están quedando sin trabajo por la competencia desleal que hacía ese tipo de... Hay que hacer un ajuste porque es la tendencia. Tú no vas a enterrar la cabeza como el avestruz. Déjame decirte, hay muchísimas tiendas de ropa que han cerrado precisamente por esa competencia desleal. ¿Y por qué ellos no se meten al mercado? No es por una competencia desleal. Oye, oye, no es por una competencia desleal. Yo te ponía el caso ayer de un jean que yo compré en 60 dólares y aquí cuesta casi 10 mil pesos. Oye, mi pregunta. Pero no es una competencia, es un robo. Pero aún así. ¿Astiende? Un estafa al consumidor. Pero aún así entonces hay que poner el anaciel, ¿tú lo vas a comprar más barato? Sí. Tú lo vas a seguir comprando más barato. Pero yo lo voy a comprar más barato. Pero lo que te estoy diciendo es... Pero la clase media-baja que te pide por internet una tarjeta de una memoria, ¿entiendes? Que te pide por internet unos lentes, que te pide por internet unos zapatos. Notables. Esa clase media es la que más paga impuestos en la República Dominicana. Impuestos indirectos. A ese que están reventando. Exonerar a eso localmente también. Y ahí no había, o sea, las compras de menos de 200 dólares localmente. Bueno, exonerar. Pero el problema, oye lo que yo te estoy diciendo. Yo te estoy diciendo que dice el director de impuestos internos que ya esa gente tiene exenciones fiscales. No, no, pero tienen. Pero no la tienen por lo siguiente, José. Oye, ¿qué es lo que ocurre? Es que las personas que van a la tienda van a buscar los mismos artículos que tú vas a buscar por el internet. Son los mismos artículos. Son los artículos importados. Cuando tú vas a una plaza, la mayor parte de los artículos que tú vas a buscar ahí, que tienen impuestos, son artículos importados. Entonces, que esos artículos importados que tú vas a comprar en una tienda, por debajo de los 200 dólares, tengan la misma situación. No, porque entonces se dispara el volumen. Además, acuérdate, acuérdate que eso, ¿por qué dice el embajador Gringo eso? Porque eso está considerado, el mínimo está considerado en el Tratado de Libre Comercio. Yo no entiendo. Entonces, un país que a una persona que tiene un negocio, una persona que tiene un negocio, que tiene 10 empleados, le dice, todo lo que usted me venda por debajo de 200 dólares, paga impuestos. Y entonces, usted no me genera ningún negocio. No, Julio, no es que no paga impuestos. Julio, no es que no paga impuestos, es que no paga arancel, sí paga impuestos. Arancel, sí. Y ahora es un tipo de impuesto específico. Es el arancel. Que es el arancel, porque el que compró por internet lo tiene que pagar. Pero el otro... Pero además es para productos gringos, porque hay que repletar las reglas de origen. Sí, perfecto. Pero eso ocurre, que si tú vas a cualquier tienda a comprar ese mismo producto gringo por menos de 200 dólares, en una tienda que está pagando empleados, que está pagando doble seguridad social, que está pagando energía cara, que está pagando todo lo que está pagando, esa tienda no puede... te lo va a vender más caro. Entonces, una persona que no está pagando nada de eso, que no es... exactamente, una persona que no está pagando nada de eso... El doble de todo. ...puede venderlo sin tener esa carga. Pero ustedes son empresarios. Queremos fomentar el empleo. Me compra un poloche de Náutica, que aquí cuesta 8 mil y 10 mil pesos. Yo lo compro en Estados Unidos. No, aquí cuesta como 4 mil pesos. Pero eso no es problema. Ella cuesta 20 dólares. 20 dólares, 30 dólares. Es el abuso del comercial. Es el problema. Es abismal. Es abismal la diferencia. Son unos estafadores. No, 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 no. Son unos estafadores. Oye, me meto. La proporción de ganancia es demasiado por encima. Ahora, ahora, Julio. Bueno, pero yo le voy a decir una cosa. Mira, hace unos meses, cuando estuvimos en Nueva York la última vez, discutimos el tema allá y lo discutimos en la cabina de Sol. Tengo unas revelaciones de la Universidad Autónoma de San Juan. Oye, la asociación de importadores de vehículos nuevos, de representantes de marca. Hicieron un lobby en el Congreso y boicotearon la ley que aumentaba de 5 a 7 el periodo para traer vehículos usados. ¿A quién le dieron en la madre con esa legislación? A la clase media. A la misma que compra por internet. Entonces, la clase media que podía traer un vehículo... Ya no chatarriza un poco la cosa. Bueno, pero está bien, pero... Perdón, tú me vas a decir a mí que es un vehículo de 7 años, viejo. Pues yo ando en uno que tiene 10 años. Yo ando en un vehículo que tiene 10 años, el 2004, y está nuevo. Pero que no tenga la marca, Julio. No, que no importa. Tiene 10 años. Pues es un avión. ¿Qué marca? No lo aparenta. No lo aparenta, no lo aparenta. Pero 10 años. Una porchería. Pero tiene 10 años. Pero ese vehículo yo no lo puedo traer de Estados Unidos, oye. Yo no lo puedo traer de Estados Unidos porque dicen que está viejo. ¿Tú te oyes lo que es? Es un abuso a la inteligencia. Mira, la luz. Pero te golpearon la clase media con la ley de importación de vehículos usados. Y también le van a quitar el respiro que tiene de las compras por internet hasta 200 dólares libre de arancel. Porque ya pagamos el ITV. Pero vamos a darle ese mismo respiro a la clase baja también. Está y se entra a la clase baja, no paga ITV. No paga ITV. Dice Guarocuya que 3.5% del PIB se le libra de pagar a la clase baja, no lo paga. No lo paga si lo que compra en cualquier la plaza es arroz, es habichuela. Pero si compra un radito lo paga. Si compra un radito lo paga. Que lo compre por internet. Si compra un champú lo paga. Si compra un jabón lo paga. Entonces, si la clase media tiene esa oportunidad, vamos a llenar el camino a todo el mundo y vamos a darle también a los más pobres esa oportunidad. Ahora, Danilo quiere ver cómo la popularidad de él se va en picada. Que quite eso. Que quite eso para que tú veas. Bueno, que lo haga. Yo creo. Que siga gobernando para los ricos. Porque lo que están haciendo lobby para que quiten el tope de los 200 dólares son los ricos, es la minoría. Que no vota en las elecciones. Se va de viaje. El 14 de mayo se va de viaje para no votar. De la misma manera. Que siga para allá. No hay problema. Hay que proteger a una clase media que se sacrifica mucho y no califica para los programas asistencialistas del gobierno. Estoy de acuerdo con eso. Pero hay que proteger también a unos comerciantes, a unos empresarios que dan empleo, que pagan impuestos y gracias a ellos se pueden realizar esos programas asistencialistas. Y Danilo quiere ver cómo su popularidad se le vuelve puma, sal y agua. No hay empleados propatronales. Los pobres y clases medias. Tú eres mi hermano. No te quise cubo arriba. No hay empresarios. ¿De dónde van a salir las empresas? Gregory habla con Fernández. Yo sé que este tema... Fernando Fernández, tú eres mi amigo. No te quise cubo arriba, que se lo eche otro. Yo sé que este tema seguirá siendo muy polémico. Ahí hay muchas aristas. Muchas aristas. Y lo seguiremos debatiendo. Incluso yo sé que la gente, mucha gente está indignada. Desde luego, ningún arancel, ningún impuesto ha sido popular en ninguna parte del mundo. Ningún impuesto. Lo ideal es que todas las cosas sean gratis. Pero vamos a llenar el camino y vamos a permitir que todo el mundo tenga la misma facilidad. Que el que está pagando tenga la misma facilidad también. Y punto. Que se metan al mercado. Equidad tributaria. Además, además. Oye lo que le voy a decir a ustedes. No hable mucho. Oye lo que le voy a decir a ustedes. No hable mucho. Porque tú me dices. No hable mucho. A ti no te conviene que la paga. La tendencia, Julio. La tendencia. Oye la tendencia son la compra web. Los comerciantes dominicanos. Lo que tiene que ajustarse a la demanda del consumidor. La tendencia son las compras web. Esa es la tendencia mundial. Si nosotros aquí queremos caminar para atrás. Bueno. Bueno. Ya ese es otro problema de enfoque. Yo creo que tenemos que ir a la... Vamos a la cabina porque... ¿Cómo que lo vamos a hacer? Vamos a hacer los análisis y entramos con ellos. ¿Cómo lo hacemos? Es que el gobernador tiene que recibir dentro de un momento a la primera dama. Tiene que recibir al ministro de salud que viene para acá. Entonces vamos a conversar con él y vamos a permitir... Podemos empezar de manera directa o no vamos a la pausa ya. Directo. Entonces pero vamos a hablar primero para que don Gabriel Guzmán Marcelino, el director ejecutivo... Sí, sí, sí. Que el desarrollo nos... Pues... De la bienvenida y entonces después inmediatamente conversamos con el gobernador que sabemos que... ¡Suscríbete al canal!